No me siento, no mi cabida no tiene sentido Si estás bien o tú, cuentan conmigo Si no te tengo a mirar, me estoy obsesionado, sí Soy yo peor, yo me hice a ver En que tú no estabas lisa, hombre No estoy solo, no estoy tan solo No estoy muy bien, no estoy tan solo No estoy muy bien, no estoy muy bien, no estoy muy bien Y vuelo sin te floreo, me sigo ocupando ¿Dónde será que tú te lo vas? ¿Dónde será que tú te lo vas? ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ahora! 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 La vida no tiene sentido A mí no tú, no estás conmigo Si no te atento a mí, no te olvido de ser creado No sé si o no, no sé si o no Mi sueño peor, yo me hice bien En el que tú no estás, va a llegar a morir A mí soy un beso, solo dando vueltas Como un beso, sé que el mundo se quiere enroar Pero el mundo no me puede llegar Yo leo, yo leo, yo leo Te sigo buscando, veníte donde será que tú estás No sé si o no te olvido de ser creado No sé si o no te olvido de ser creado ¡Suéltame! ¡Un güey no se da dolor! ¡Un güey no se da dolor! ¡El mar no se puede escapar! ¡Un güey no se da dolor! 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 En donde serán de los dos 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 En donde serán de los dos